La Fiesta de Santiago Naturalmente gracias a nuestros auspiciadores Casi es posible que estemos juntos La Cooperativa Magisterio Rural Limitada Crocampollo, COSAL que nos ayude con tanta fuerza Vinus Colbert Amigos, Crocampollo le damos las gracias A Paola, Sabat, Baracar A la gente de comerciales, estadio por ejemplo Los amigos que siempre nos están ayudando Muchísimas gracias por estar con nosotros Esta es la Fiesta de Santiago Mañana espéreme a las 4 de la tarde en la segunda parte Permiso Buenas noches Buenas tardes señora, buenas tardes señor Buenas tardes a los más chiquis 25 de julio es Fiesta del Patrón Santiago Y dura hasta el 10 de agosto, 9 de agosto totalmente Acompáñenos en un recorrido de lo que es una fiesta tradicional en Tarija Perdida La Fiesta y Santiago Santiago el santo de las huasqueadas El santo que a huasca echa al demonio afuera Esta es la familia Higueras Con gran tradición chapaca Conserva Acompañado de caña Tambor Tenilla y bombo El santo visita casa por casa Conserva intacta y pura Para que el santo entre a una casa Hay que darle la vuelta Nunca se mete al santo de frente Sino de atrás Se lo coloca a una mesa Con tanto cariño Y la gente le rinde homenaje y devoción A nuestro patrón Santiago Gente con humildad Gente de escasos recursos Que hacen esfuerzos Naturalmente para atender a la gente Que acompaña en esta procesión Del santo patrón Santiago Entre música Y tal vez canto Pedirle a Santiago Protección Y que de aquí para adelante Buenas cosechas Esta es la familia Higueras Que acompaña normalmente al santo Con instrumentos propios Mi mamá lo hacía entrar a mi casa A su casa de mamá Y ya hay todo año hecha Todos los años ¿Por qué usted lo lleva a su casa el patrón? Porque eso es en devoción ¿Y qué le pide? Lo que yo pienso ¿A ver qué cosa le ha pedido este año? Este año Que estemos bien Salud Eso y todo ¿Nada de plata? No, para que pida plata Ya no ¿Cuántos años tiene usted Recibe usted al patrón Santiago en su casa? ¿Cuántos años es? 40 40 40 ¿Cómo se llama? ¿Yo? Elsa Sánchez No, sí, Elsa Sánchez ¿Usted es del molino? Sí ¿De la base de las flores? Claro ¿Usted será otra flor más? Uy, es más linda Después del recorrido de casa por casa Llegamos Llegamos A la casa misma En esta antigua casa De los higueras De ahí la tradición fue conservándose Año tras año Sin perder Su esencia ¿Qué bendiciones Recibiré Por el poco esfuerzo que hago Santiago? ¿Cuál será el fruto que darás A esta mi tierra, a esta mi familia Por lo poco que hago por ti? De los labios y de los corazones de los chapacos Salen siempre oraciones sencillas Solamente piedad Ayuda Que me conserve sano Que las cosechas sean abundantes Que haya lluvia Que haya sol Que no haya heladas Para que sigamos viviendo En paz en esta tierra Que tú tanto proteges La dueña de casa Siempre acompañada de un buen llambuy De un mate de chicha Le dice Le invito, compa ¿No sabe usted? 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 Madre, hijas e hijos Conservan en lo más profundo De sus corazones Y de sus espíritus La tradición ¿Desde cuánto tiempo hace que festeja Santiago? Uy, ya años Cuando yo estaba chiquita Mi mamá festejaba ¿El santo es de usted? De la mamá ¿De la mamá de usted? Sí ¿Lo ha ido heredando usted? Ya se ha quedado para los dos, tres Dígame, Santiago Normalmente San Lorenzo San Roque es el santo de los leprosos Que cura la lepra Sí ¿Y Santiago? Es el que da huascasos ¿Cómo es eso huascasos? Claro, anda, acaba Claro, pues ¿No ve? O sea, para espantar los malos espíritus Eso mismo Ajá ¿Usted, señora, es ya devota de Santiago? Claro ¿Cuánto tiempo? Desde que hemos estado Por lo menos desde Ya hemos quedado así A hacer La fiesta Desde que la mamá ya Ya falleció ¿Y los hijos de usted Están aprendiendo? Claro Tienen que aprender Para ellos también Seguir la tradición Claro ¿Hermana de mi comadre? Sí ¿Y usted cómo ha salido media negrita Y ella mayor? Es que yo soy Con canela Ella es pura leche Yo soy hecho En la Huerza del Sol En la Huerza del Sol Claro Isidoro ¿Ha comenzado la misa A las 8 de la mañana? Ha empezado la misa A las 8 de la mañana Bajamos, digamos A las 7 Hemos bajado de aquí ¿Con el santo? Con el santo Hasta la Digamos Al pie Hasta la iglesia San Juan Ya se lo ha visitado Ahí a Alman Sánchez Ya ha visitado muchas casas Que Ahora a estas horas A las 4 de la tarde Recién está llegando A su casa recién Y mañana seguramente Mañana es las carreras La carrera de caballos Gallos enterrados Cuarteada Todo aquí del santo Aquí en la casa Isidoro Usted sacó casi todas las habilidades Al padre Don Higueras Que niña tambor Que caña acá Violín Todo Sí Un agrado pues Que usted mantenga La costumbre y la tradición Claro Eso es lo mejor Que uno tiene La tradición tarijeña Y no hay que perderlo Y yo quisiera que mucho Aprendan también A tocar ese instrumento Gracias Aunque usted es policía Pero también Normalmente hace De música ¿No es cierto? Lo he visto Sí El hijo está saliendo Música Sí Es bastante Está para Para la tradición De San Roque Siempre está tocando Y Toda la familia ¿No? Especialmente Los higueres Siempre La gente normalmente En Cochabamba Pide camiones Autos Casas Lujo En Chahuaya No se pide eso Se pide salud Trabajo Bienestar Pero que le pide El campesino El chapaco A Santiago Nosotros los campesinos Lo que pedimos Es Pedimos la bendición Para que Nos Vivamos Muchos años más No se pide eso No se pide eso Y